No, no es un problema de ceder o no ceder. Yo quiero ser franco, lo que Sergio dijo el otro día lo ha dicho siempre, no es que lo dijo ahora. Si ustedes buscan declaraciones de hace tres años, Sergio decía lo mismo. Ahí tenemos una mirada conceptual distinta con Sergio, que yo respeto y no cambia nada mi afecto ni mi respeto por él, para nada, absolutamente. Yo no creo que lo que desestabilice la gestión de un gobierno sea la democracia interna del espacio que gobierna. Yo no creo eso, porque eso es tanto como decir que la democracia se debilita con la democracia. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? Para mí resulta inexplicable. Quiero aclarar que estoy haciendo públicas charlas personales que tenemos con Sergio hace mucho tiempo. Bueno, pero está bien, porque forma parte de un debate y de distintas posturas. Por eso a mí no me... No, no, yo no lo sentí de ningún modo como un mensaje, como un apriete, como nada de eso de lo que dice. No es lo que Sergio dice hace muchos años. Yo no lo comparto, simplemente no lo comparto. Y yo lo que sí creo es que nosotros debemos tener un mecanismo de organización democrática del espacio. Y de organización democrática, la organización democrática solo se consigue de un modo, que es con que la gente vote. No es que nos sentemos durante tres o cuatro dirigentes y arreglemos como qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno. No es eso. Bueno, pero por ahí puede haber una estrategia de saber que un apaso también, como dijo Massa, puede provocar internamente también algún problemón, algún problema de peleas... Bueno, nosotros tenemos que ser racionales, tenemos que entender que estamos gobernando y tenemos que ser sensatos. Yo no creo que la dirigencia de nuestro espacio tenga la irracionalidad de poner en riesgo la gobernabilidad por un apaso. Yo no lo creo eso. Porque entonces creería que estoy militando en un espacio de energúmenos. Yo no lo creo eso.